y gente sean bienvenidos a otro nuevo vídeo gente el día de hoy les traigo otro mapa en el modo creativo para generar experiencias y subir rápidamente de nivel en fornite así que queda hasta el final de este vídeo si quieres saber cómo obtener mucha experiencia hasta 100.000 de experiencia por minuto así que no siendo más con este vídeo venimos pero una vez estamos aquí en el modo creativo nos venimos aquí al panel donde ponemos el código de la isla y ponemos el código que les va a dar en descripción igual están viendo en pantalla que es el código es 3 9 5 1 1 7 2 8 8 0 6 2 le damos a aceptar yo obviamente no le dar porque pues ya cargué la isla y nos metemos a la isla rápidamente para que nos cargue el mapa bueno una vez cargada la isla venimos y le damos por aquí iniciar juego esperamos a que nos inicie el juego que más o menos demora cinco segunditos 3 2 1 una vez estado aquí en la isla ya cargada venimos aquí y muy importante tiene que poner mi código de creador para que el bug les funcione 100% y así les pueda dar hasta 100.000 de experiencia por minuto bueno una vez puesto mi código de creador venimos por aquí con el gancho nos paramos aquí contamos la primera escalera la segunda más o menos donde están las pirámides y empezamos a subir con el gancho hasta la parte de arriba venimos venimos sin caernos ahí para no tener que volver a repetir bueno nos venimos y nos paramos en la esquina izquierda y apuntamos hacia la parte de abajo más o menos donde está ese punto y empezamos a bailar unos cinco segunditos aproximadamente aquí llevamos 2 3 4 5 listo yo creo que ya hicimos todo venimos por aquí y nos paramos en dentro en esta otra esquina ponemos impulso y saltamos y aquí tenemos que caer en un muro invisible claramente por aquí tiene que estar el botón de experiencia vamos a ver vamos a ver si funcionó por aquí está y empezamos a dar varias veces clic rápidamente para que nos genere experiencia así que pues ahí les dejo el bug el mapa ya saben código en la descripción y nos vemos en un próximo vídeo así que pues espero que les haya gustado no se olviden de comentar de compartir de suscribirse al canal muy importante y de apoyarme con mi código de creador y seguirme en twitch que el link se los dejo en la descripción adiós cracks